¡Hola! Bienvenidos a mi canal. Ay, 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 miren qué decepción me llevé. Esta semana estuve lloviendo mucho. Y miren nada más las guías que estaban hasta por acá de mi Morning Glory. Ese conejo me las devoró, miren. Miren nada más, qué desastre con esos conejos, de verdad. Pero bueno, ni modo. Ahora no sé qué hacer con estas y arrancarla de aquí. Miren, ya estaba tan bonita. No sé si arrancarla de aquí y mejor ponerla en maceta. Porque ese conejo es un invasor tremendo, tremendo, tremendo. Yo estaba súper feliz porque veía que ya traía botoncitos, miren. Ya traía botoncitos para florecer. Y resulta que ese conejo lo arruinó todo. Bueno, mi amor. Esta es una Morning Glory que planteé acá. Porque, pues, supuestamente esas son de mucho sol. Y, pues, la puse aquí. Pero ese conejo me la invadió. Qué desastre. Tendré que ver cómo, cómo, cómo hacer para que ese conejo ya deje en paz mis plantas. Y les cuento que todas, todas las he ido comiendo. Esto es un conejo muy travieso. Bueno, miren, quiere compartirles esa foto. Ay, ay, ay. Ese conejo terrible. Ahí se ve bien. Miren, ¿dónde la cortó? Qué bárbaro. Bueno, ni modo. Así es el jardín. Te decepcionas de los animalitos que ves tan tiernos e inocentes. Pero, bueno. Veré qué hago con ella. Voy a ponerla en maceta, tal vez. Bueno, pues, manos a la obra. Miren, solo voy a desatar esto. Voy a arrancar esto. Así, miren cómo está de enraizada ya. Muy bonita. Miren. Qué bonitas están. Vieron. Pero, bueno. Las tenemos que cambiar de lugar porque el conejo está haciendo mucho desastre. Miren cómo me las dejó. Aquí de este lado había puesto otra. Miren. Ahí van. Así está, ¿vieron? Están muy hermosas. Están muy lindas, ¿vieron? Así que las vamos a poner en maceta. Y ahorita verán. Y ahorita verán cómo van a quedar. Bueno, aquí está otra. También la vamos a arrancar de aquí porque, miren, también no le ha dejado crecer el conejo. Así que, ¿vieron? Así que también la arrancamos. Así que también la arrancaremos. Así que también la arrancaremos. Tengo el mismo proceso. Que ni uno de más. Y pues, me da pesar de arrancarlos, pero bueno, tengo que hacer algo por ellas. Porque ese conejo no me las está dejando crecer. Miren. Miren cómo todo le va muchando, ¿vieron? Miren. Así que las plantaremos en esta maceta hermosa. Bueno, pues, miren, encontré otra maceta que ya tiene, ya tiene este, ahí para lo del drenaje. Entonces, la voy a usar esta. Voy a usar esta para poner estos hermosos y bellos Morning Glory. Ok. Vamos a poner esta aquí por un momento. Y voy a vaciar todo esto. Ok. Vamos a hacer esto. Pues, esta tierra ya está mezclada muy bien. Con tierra de hummus, tierra de jardín, perlita y estiércol. Así que, esto le gusta muy bien. Como siempre, chiquen estas plantas. Y, bueno, ahí va. Yo creo que con eso. Voy a darles otro poquito más que lo van a hacer también. Y, como verán, pues, tenemos el día nublado. Ya empezó a brindar. Espero que me deje, que me deje hacer mi trabajo. Y, como verán, voy a echar un poquito de este abono. Que es para esas plantas. Pero aquí trae todo tipo de plantas. Y, déjenme ver, voy a buscar. Y, déjenme ver, voy a buscar. Sí, trae para Morning Glory. Parece que no trae para Morning Glory. Pero, en igual, le voy a poner, como sea, le voy a poner un poquitito nada más. Miren, se me mojó un poquitito nada más. Ese es el único abono que yo les pongo a mis plantas. Revolverla muy bien. Revolverla súper suave. Aquí se ve que le hace falta un poquito de perlita. Un poquito de perlita. Voy a poner aquí un poco nada más. No mucho. Que es para estas flores también. Pero, bueno, yo la uso para todo. Aquí como que al fondo no le, no tenía mucho. Así que voy a ponerle un poquito. Y, bueno, revolvemos. Muy bien. Si te gusta usar guantes, pues usa guantes. Si te gusta usar la pala, pues usa la pala. Que es muy... Para mí me gusta usar más las manitas. Aquí hay una roca muy grande. Esa no. Ok. Ahí así. Y, bueno, miren aquí así. Entonces ya está listo. Ahora sí vamos a poner las Morning Glory. Voy a poner las que están más bonitas. Enfrente. Y así. Muy, muy enfrente. Vamos a enterrarlas muy bien. Vamos a enterrar otra. Esperamos que se pongan muy hermosas. Vamos a poner otra. Y estas que las mucho el conejo, miren, no tienen ya hojas. Vamos a ponerlas aquí atrás. Para que, pues se nos pongan bellas también. Para que, pues se nos pongan bellas también. A ver. Esperamos que si todavía nos florezcan. Que ya pronto vendrá el otoño. Y en otoño empiezan a morir las flores. Pero, espero que todavía nos florezcan. Y si no, pues las guardo. Y a ver, ¿qué pasa? Si las tengo adentro. Pues bueno. Eso es todo. Miren. Y, pues ponerle un poquito de agua. Para que no se nos chiquen. Y ahorita las voy a ubicar en un lugar donde les dé sol. Bueno, pues aquí ya la ubicamos en esta área donde hace mucho sol. Pero hoy no tenemos sol. Miren, así se ve. Y, pues, se va a ver muy linda cuando empiecemos a ayudarle para que su guía se vaya por esta área. Y se va a ver muy linda. Bien. Así que, aquí la pusimos. Bueno. Espero que les haya ayudado este video. Y que les sirva. Por si tienen problemas también con los animalitos. Pues así. Es la manera que podemos ayudar a nuestras plantitas. Bueno. Chao, chao. Bendiciones a todos. Y recuerden. Que ya tengo mi página en mi blog personal de Facebook. Que se llama mi jardín. Ahí pueden añadirse. Si ustedes gustan. Visitar mi página. Y nada más enviando una solicitud. Y aceptan las reglas del grupo. Aceptan las reglas del grupo. Y ya yo me entre la notificación. Y ya yo los acepto. Ahí vamos aprendiendo juntos sobre cómo cuidar nuestras plantas. Bueno. Chao, chao. Bendiciones a todos. Los que se han suscrito a mi canal. Un abrazo fuerte. Bye, bye. Sígueme en mis otras redes sociales. Facebook e Instagram. Y gracias por quedarte hasta el final. Hasta el próximo video. Chao.